Pablo está cambiando Si en eso tienes razón papito Me parece bien que estén los dos Hablando de hombre a hombre, solitos Bueno, aunque no están solos Ah no? Y con quien están? Diana está con ellos Entonces en resumidas cuentas lo que quieres es separarte de nosotros para empezar tu propio negocio A ver papá, 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 yo creo que fui lo suficientemente claro, estoy en todo mi derecho Pablo, no hables así, por favor Pablo, ¿por qué me haces esto? Tú sabes que todo lo que tengo, todo lo que he hecho, es para ti, es para tu hermano Papá, quiero hacer las cosas solo esta vez, a mi manera Está bien Si necesitas mi ayuda, la vas a tener Y tú Diana, quiero que te quedes trabajando conmigo en la hacienda de veterinaria Pablo, te lo agradezco mucho, pero yo tengo muy definidas mis cosas y no quiero seguir trabajando en la hacienda Eso es definitivo Diana, después hablamos de eso, si Y otra cosa papá Quiero que me des un muy corto plazo de tiempo Estoy impedido de las piernas, pero de la cabeza estoy perfectamente Quiero una fecha Así que el niño ahora se quiere independizar Sí Entonces, Alejandro ¿Qué pasó? ¿Pudieron hablar? ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, hablé con él Mi hijo ahora quiere ser ganadero independiente ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Está mal o qué? No No, no Solo que me sorprende Diana, yo ya estoy cansado de estar pegado a los pantalones de mi padre Y quiero demostrar que puedo Y que voy a hacer las cosas por mi propia cuenta ¿De verdad eso es lo que quieres hacer? ¿Sabes que es una lástima que no me creas, Diana? Pero no voy a parar Hasta que pueda pararme de esta cama y hacer mi trabajo Qué lástima que no me creas No, no digas eso, Pablo No es que no te crea Es que son demasiados cambios en tan poco tiempo A ver, a ver, a ver, a ver, Diana A mí la vida con este accidente me cambió de la noche a la mañana Estuve mucho tiempo acostado y tuve muchísimo tiempo para pensar Quiero ser un mejor hombre Me da mucho gusto De verdad Voy a irte a hablar así ¿Y sabes por qué lo quiero hacer? Para que me mires con otros ojos Lo hago por ti, Diana Pablo No lo hagas por mí Hazlo por ti Hazlo por tu futuro Elena, ya no te pongas así Tú sabes que la relación con Salvador nunca ha sido fácil Desde el principio Lo que me pone mal, Camila Es que ahora soy yo la que lo busco Y él es el que me está rechazando ¿Y no será porque está andando con Flor? Últimamente los he visto muy juntitos A lo mejor le interesa No No sé No sé, pero De todos modos no ganaría nada con hacerle una escena de celos Sería peor Es más, ni me serviría de nada Además, mi problema con Salvador no son las mujeres El problema es que nos separa una misma Somos de mundos tan distintos Y ambos estamos conscientes de eso ¿Será que alguien me puede explicar qué es lo que está pasando en esta casa? Definitivamente no puedo estar en todo No puedo estar pendiente de la empresa y de todo lo que pasa aquí ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pones así? Porque estoy aterrada La tonta esta de la veterinaria se apoderó de esta familia Está en todas las reuniones Ahora mismo está reunida con Alejandro y con Pablo Está metida hasta en la sopa Y tú, mamita A ti parece que no te importará nada, ¿no? Diana está ayudando a Pablo Y Pablo necesita a Diana Y eso es lo único que me importa en este momento Así que por favor, Débora No te metas en ese asunto ¿Maldita? ¿Y qué? ¿A ti también te parece muy bien que la enana esa esté metida en todo? Pues claro que no ¿Pero qué más puedo hacer? ¿Arrancarle la cabeza? No sería malento Fue importante que hubieras hablado con tu hijo Pero me duele, Félix Me gustaría que él me dejara ayudarlo, asesorarlo Eso habría que hacérselo ver Él escucha a cualquier persona menos a mí ¿Qué piensas si pensando en Pablo Modificamos la sociedad familiar? Sí, es lo mejor Le vamos a dar a mi hijo la parte que le corresponde de la siena ¿Aló? De una vez te advierto Ponte en guardia Porque el imbécil y bueno para nada de Pablito Ahora le dio por ser un ganadero independiente ¿A qué se refiere, doctora Pedraza? A que seguramente Alejandro Le va a dar la parte que le corresponde de la hacienda a Pablo Con papeles y todo O sea que la mentada sociedad familiar va a cambiar Necesito estar enterada de cualquier cosa que pase ¿Estás segura de eso? Completamente Necesito que me mantengas informada de cada movimiento de Félix No sea que nos cambie todo antes que logremos encargarnos de él No se preocupe, doctora La voy a tener informada Hasta luego Estoy bien Perdón, perdón Una de mis tantas clientas Necesitaba información sobre unas acciones Bien No le estoy pidiendo explicaciones Sí, ya sé Tampoco se las estoy dando Eh, hablando de eso Pedro, ¿usted sabe si últimamente se ha hecho algún cambio en la composición de la empresa? ¿A qué se refiere? Esta señora está muy interesada en los movimientos musátiles Y escuchó algo sobre los negocios de los Méndez Me llamó la atención Pues, por ahora que yo sepa, ¿no? Pero esta mañana llamaron de la hacienda Ah, no me diga Soy tú dovinos Eso va a permitir que Pablo tome responsabilidades Que crezca Hola Hola ¿Dónde están? Hola, mi amor Estábamos hablando de la última petición de tu hermano Sí Ahí los dejo Para que hablen tranquilos Y le expliques todo ¿Qué pasa, papá? Diana ¿Sabes que yo creo que tú deberías venir a trabajar como veterinaria de mis animales? Que no solo me estés ayudando en esto de la recuperación, ¿no? Pablo, yo ya te dije la razón por la que estoy aquí Es únicamente por eso No quiero que me pidas más porque ya estoy montando mi consultorio en donde empera Bueno, pero yo creo que aquí podrías trabajar mucho mejor y ganar más dinero que trabajando por tu propia cuenta Sí, seguramente sí Pero mi tranquilidad está primero y eso sí, te digo, no tiene precio Así que te agradezco, pero no Como quiera Hola ¿Está bien? Ah Yo pensé que tú solamente venías a hacerle la fisioterapia a Pablo, pero veo que vienes básicamente en plan social Voy a traer las otras cosas para que sigamos, ¿ok? Ya ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Pes algún cambio? Ay, no te me pongas así, no señor Mira, te voy a pedir por favor que no vengas con esa actitud materna Porque ya te estoy conociendo perfectamente, Débora Mira, oye una cosa Tuve muchísimo, pero muchísimo tiempo para pensar sobre lo que pasó conmigo en el accidente ¿Y? ¿Y que hay algo que me está revoloteando en la cabeza? Débora, el día que tú me dijiste que fuera a buscar a Diana al establo Tú sabías perfectamente que estaba con mi papá, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pablo, por favor ¿Cómo me puedes decir algo así? ¿Cómo me crees capaz de hacer algo así? ¿De qué?